Hey, pues, ¿re de cualquiera tiene dos granos? Pa'yer que era dije... Dij que el atro es de Tres... ¡huh, mamá! La A, la T y la R. Charly, Charly, ejecuta. Querían la guerra y la guerra le dimos, tiraron la toalla y nunca la cogimos. Ahora están llamando. Después que penquearon y se arrodillaron pa' poder estar vivos. Somos diferentes, tienen que admitirlo. Y en music y calle ya no hay que decirlo. No hay patrio, muerte no somos lo mismo. Dicen ser paisanos pero ellos son chinos. El que quiera matame es que salga por mí, que toditos nos vamos a morir. Pile de y de buzzi, con ganas quitarme, que tiren pa'lante, que yo estoy aquí Me meto en tu bloca y va a ser lamentable, te matamos y ya que a tequín Pila de cachazo va a coger tu boca, si yo me doy cuenta que eres B.O.B Al nombre de tu puerto doblón y las Kelly, me vengo en la boca de tu puta esa perra Mientras tú joseas, yo te le doyema, te vende si quiero y voy que no le llegas Tú para durmiendo, cualquiera te brega, yo no hago algo si vale la pena Yo no te lo hago porque tú te envicio, dejaste el que chupa hasta que hable el bebé No hay falta de quito, nigga, suerega, que Dios me catingue si pienso doblar No tienen ni L de la lealtad y se camuflajea lleno de maldad Con esos disfraces no bajen pa' acá, que tú en lo ATR no va a penetrar Más fácil un chuk y te puede bregar, mis demonios son rolling, no le importa nada El que quiera matame, que salga por mí, que todito no vamos a morir Pile de y de buzzi, con ganas quitarme, que tiren pa'lante, que yo estoy aquí Me meto en tu bloca y va a ser lamentable, te matamos y ya que a tequín Pila de cachazo va a coger tu boca, si yo me doy cuenta que eres B.O.B De mérito en rojo, pues te ejecutamos y hasta que llegaste en tu bloco Esperamos, recojan casquillos, se murió y no vamos La gente pregunta quiénes lo mataron, los monos buscando con fotos en la mano Y nosotros hace rato la huella limpiamos, quemamos las ropas, rompimos la placa Y el gato del agua y botao lo dejamos Bien que nos tiramos entregados a lo malo y corrieron más rápido que una guinea Donde están los granos de ustedes, hijo de perra, déjalo liqueando, no fue mala idea Y avisen del diablo que pa' allá va un penco, pa' ver si en la puerta el infierno lo espera Llamaron la cabra, me vieron de front y la misma energía, no quisieron cogerla Tu cuero en un tren, tu está de rehén, cuando le tiramos le dimos en la sien ¿Tú quieres problemas? Namad y con quién? Los mismos andan Chucky y yo ready también, salimos muy bondas buscando los apps Ninguno de los monos la aplacan o bien, cojan cuarentena y encóndanse bien Que si les soltamos, gritán se murió El que tenga valor que se tire, pa' ver si en Nintendo que estamos jugando Antes de nosotros, decile, los menores en el pecho ya están apuntando Hay bala pa' todo el que se vire, y pa' todo el que mierda en la calle anda hablando Perdían el valor, paran difamando los sacos del juego, si ya aquí lo mato El que tenga valor que se tire, pa' ver si en Nintendo que estamos jugando Antes de nosotros, decile, los menores en el pecho ya están apuntando Hay bala pa' todo el que se vire, y pa' todo el que mierda en la calle anda hablando Perdían el valor, paran difamando los sacos del juego, si ya aquí lo mango Diablo, este blon si está bueno, y a quién será que me estoy fumando A cuál, rap a su madre, ATR, única cabra en el drill Tu chavo que por la red de cualquier guapo, y en la calle No, 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 yo no soy de problema, yo no quiero problema, mani Boom, 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 boom Boom, 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 boom Gracias por ver el video.